Bueno, ¿cómo están? Espero que bien. Yo quería hacer este breve tutorial porque me pareció importante quizás socializar un poquito algunos conocimientos acerca de cómo utilizar el Zoom como una herramienta para generar clases virtuales. Si bien la plataforma Zoom está originalmente pensada para realizar conferencias y videollamadas, se le puede de alguna manera, entre comillas, engañar para utilizarlo como una herramienta de generación de clases grabadas virtuales en donde además podemos compartir las pantallas de nuestras computadoras. La idea justamente es utilizar la herramienta como una forma o un recurso para generar clases grabadas para nuestros estudiantes. Para eso yo recomiendo utilizar siempre auriculares, incluso también para las conferencias que hagamos, las reuniones grupales, etc. Los auriculares son siempre útiles porque lo que hacen es evitar que el sonido que sale del celular vuelva a entrar al celular y genere una especie de bola al sonido de un reverb que es molesto, ¿sí? Por otro lado también aclararles que para este tipo de clase virtual a mí me gusta el hecho de que la persona que esté hablando, una vez que estemos luego mostrando la pantalla de la computadora, quede ubicada en un costadito del monitor. Entonces por eso se justifica desde mi punto de vista la utilización de dos dispositivos, ¿sí? Tanto la PC, que va a oficiar de pizarrón, de alguna manera, como el celular, que en nuestro caso sería una cámara web y un micrófono, ¿sí? Por supuesto que hay notebooks, netbooks, y uno puede utilizar también cámaras web en su PC, pero en este caso lo que va a ocurrir es que cuando tengamos que compartir la pantalla nuestra cara va a desaparecer, ¿sí? Entonces es un detalle quizás técnico, no tiene quizás demasiada importancia, pero a mí me parece interesante que cuando uno esté dando una clase y explicando un tema, quede de alguna manera la carita del docente en el monitor. Es un detalle que cada uno lo evaluará. Por eso estamos utilizando dos dispositivos, el celular por un lado y la PC por otro, ¿correcto? Para esto va a ser importantísimo que también utilicemos un soporte que permita que el celular quede fijo, ¿sí? Más o menos a una altura mínima, ¿sí? Si está muy abajo queda medio feo, ¿no? Pero bueno, lo posible, con lo que tengamos en casa, una pila de libros, lo que tengamos por ahí, todo es utilizable y útil, digamos, mejor dicho, para poder generar un soporte para nuestro celular, ¿sí? Yo también utilizo el celular horizontal, son costumbres, a mí me gusta más, esto va a gusto de cada uno de ustedes. Dicho esto, vamos a empezar, ¿sí? Lo que tenemos que hacer para empezar es justamente, antes que nada, antes que tocar el celular, antes que cualquier otra cosa, es ir a la PC, abrir Zoom en la PC, y tenemos que agendar una nueva reunión, ¿sí? Para agendar una nueva reunión, lo que tenemos que hacer es elegir la opción Agendar, justamente, ¿eh? A veces aparece como Programar, Agendar, Programar, es lo mismo, ¿sí? Esto es fundamental, ¿por qué? Porque nos va a permitir utilizar luego un enlace, un link, que a nosotros nos va a permitir luego habilitar tanto la PC como el celular, ¿sí? Como si estuviéramos reunidos con nosotros mismos, en dos dispositivos, ¿correcto? Por eso es importantísimo agendar la reunión, ¿sí? No iniciar una nueva reunión. Entonces, una vez que agendamos la reunión, vamos a ver que nos aparece esta ventana, en donde podemos, si queremos, poner un título al tema de la reunión, ¿sí? A veces, es una formalidad, pero bueno, a mí me gusta, yo pongo clase virtual, tanto, ¿sí? Tal tema, etcétera. Y lo que sí es importante poner también un horario que nos ha, de un par de minutos después de que estamos sentados para hacer esto, ¿sí? Si, no sé, ahora, por ejemplo, son las 20.03, bueno, pongo 20.05, ¿sí? Como para que tenga la reunión a mano, ¿correcto? Luego, vamos a agendar, ¿sí? Y cliqueamos en el botón agendar. Nos va a aparecer esta ventana, que es muy importante, porque aquí lo que dice es copiar al portapapeles, ¿ven? En la flecha roja indica copiar al portapapeles. Esto es fundamental, porque copiando al portapapeles, lo que hacemos es obtener el link, que después nos va a permitir iniciar esta reunión, en ambos dispositivos, en la PC y en el celular, ¿correcto? Entonces, copiamos el portapapeles, y lo que hacemos luego es enviarnos, el link va a quedar como en la memoria temporal de la CONCU, lo que hacemos es abrir nuestro correo electrónico, y nos mandamos un correo a nosotros mismos, ¿sí? Nos ponemos como destinatarios del correo, pegamos ese link en el correo, ¿sí? Después si alguno tiene alguna duda en particular de cómo hacer esto, yo se los puedo explicar, y nos mandamos el mail. También podemos usar, si alguno o alguna utiliza WhatsApp web en la computadora, nos podemos enviar por WhatsApp web a nosotros mismos el link. También es un truquito que después, si quieren, les puedo enseñar. Nos mandamos el link. Esto es fundamental, ¿sí? Una vez que nos mandamos el link, lo vamos a abrir en nuestra computadora primero, porque nuestra computadora va a funcionar como anfitrión de la reunión. Entonces, cuando tocamos el link en nuestro correo electrónico, que nos hemos enviado, nos va a aparecer esta ventana que dice abrir Zoom Meetings, y le ponemos que sí, que abra Zoom Meetings, ¿correcto? Nos va a aparecer esta ventana en donde dice si entramos al audio de la computadora o no. ¿Correcto? Fundamental indicar que no, porque nosotros vamos a utilizar el audio del celular. Entonces, aquí cliqueamos que no. Si vemos que está cliqueado abajo de la ventana, descliqueamos, y después cerramos como está indicado en la flecha de la derecha. Ahora, cuando aparece esta ventana, es cuando tenemos que ir al celular, ¿correcto? Vamos al celular, abrimos nuestro correo electrónico en el celular, Gmail, o abrimos nuestro WhatsApp, si es que nos enviamos el mensaje desde WhatsApp web a nosotros mismos, y vamos a cliquear en el link que nos hemos enviado en el celular. Entonces, el celular nos va a abrir el Zoom. Lógicamente tenemos que tenerlo instalado previamente en el celular, ¿no? Entonces, se entiende. Y tenemos que indicarle que vamos a llamar a través del audio del dispositivo, o sea que tocamos esa ventanita que aparece ahí, ¿correcto? Esto lo tenemos que hacer, es fundamental para que habilitemos el audio del dispositivo. Una vez que hacemos eso, vamos a ver que en nuestro celular aparecen estos dos íconos rojos, micrófono y cámara. Tenemos que habilitar los dos, tocar en los dos, para que se habilite el audio y se habilite la cámara, ¿correcto? Esto es fundamental para que el celular empiece a funcionar. Y vamos a ver que habremos entrado en nuestra PC, vamos a ver que habremos entrado a la reunión que nos hemos inventado desde el celular. Puede ocurrir, no siempre, pero puede ocurrir que aparezcan dos ventanas, ¿sí? ¿Por qué aparecen dos ventanas? Porque estamos utilizando los dos dispositivos. El del celular, en donde se ve mi imagen, ¿sí? Que estoy grabándome, y en la otra ventana de la computadora. Acá podemos utilizar esta opción, que es muy útil, arriba a la derecha, donde ven la flecha roja, que dice que habilitemos la ventana del hablante. Eso hace que solamente queremos nosotros en esa ventana, ¿correcto? Bueno, vamos a habilitarla, y ahora sí está todo listo para que comencemos la grabación de la clase virtual. Espero que hasta acá hayan podido, o hayan comprendido bien los pasos, espero haber sido lo suficientemente claro. Algo que también tendríamos que decir en este momento es que, por supuesto, debemos tener todos los recursos que utilicemos en la clase listos en la computadora para irlos mostrando a medida que necesitemos, ¿no? Puede ser medio obvio esto, pero a veces ocurre que uno se larga a grabar la clase y no encontró una foto, no encontró un video, no encontró... Y está buscándolo, y al final se hace una especie de... ¿no? De choclo en el video que la verdad pierde sentido, ¿no? Pierde ese dinamismo que debería tener la clase virtual. Dicho esto, entonces, sí, tenemos todo listo, y cliqueamos en la opción de grabar, ¿sí? Vamos a cliquear en la opción de grabar, y ahí sí, ya podemos empezar a hablar a la cámara en este momento, que es lo que estoy haciendo yo en este momento. De hecho, vamos a ver que pueden aparecer dos opciones, y yo pongo compartir, yo pongo compartir, llegado el caso, yo pongo compartir en el monitor para que se vean tanto el monitor de la computadora como el mío grabándome. Puede ocurrir, que es lo que ustedes están viendo en este momento duplicado, lo voy a mover, que aparezcamos dos veces, ¿sí? ¿Y esto por qué ocurre? Porque están apareciendo los hablantes en la conversación. Entonces, simplemente cliqueamos en la opción que vemos arriba, ¿sí? Ese ícono pequeño, y vamos a quedar nosotros solos sin el otro usuario, que es la PC, en el monitor. ¿Correcto? Y como ustedes ven, podemos agrandar y achicar esa ventana, ¿sí? Podemos dar un tamaño más o menos normal. Dicho esto, entonces, tenemos todo listo, y también tenemos el, nos estamos nosotros grabando y mostrando nuestra computadora. Y ahora voy a utilizar justamente el recurso que tengo acá habilitado en mi computadora, que es una clase que armé en el Prezi. ¿Correcto? Podemos usar Prezi, PowerPoint, podemos utilizar fotos que tengamos en la computadora, etcétera. Lo que yo no recomiendo, en todo caso, es pasar videos o pasar un video de YouTube en este mismo medio. Porque es como que se amontó una información que tiene que procesar la computadora, que tiene que procesar la banda ancha, etcétera, etcétera, todo eso hace que ralentice demasiado y el video no se vea bien. ¿Correcto? Entonces yo lo que aconsejo es utilizar siempre los videos a partir de links que enviemos aparte, ¿sí? A clases virtuales, las mandamos a nuestras aulas virtuales, las mandamos como link, les pedimos que lo vean, etcétera. Yo no aconsejo mostrar un video en el momento de grabar la clase. Es mi opinión. Pero sí podemos pasar, por ejemplo, PowerPoints que pueden resultar muy útiles. ¿Sí? Entonces fíjense ustedes, yo puedo maximizar mi PowerPoint y puedo irlo pasando, ¿sí? Y como ustedes ven, esto es muy interesante, yo voy dando la clase, en este caso sobre lenguaje audiovisual, es una clase que armé para el año pasado, para un seminario, y vamos hablando sobre el lenguaje audiovisual, sobre su uso pedagógico, etcétera, etcétera. Fíjense qué interesante, porque yo voy pasando el Prezi y se va viendo en la computadora mientras aparezco yo en un pequeño espacio, ¿correcto? Esto es interesante, siempre, por supuesto, está bueno hablarle a la cámara del celular, yo sé que esto puede parecer raro, no es como sentir raro, pero hace que cuando después veamos la clase, los estudiantes nos vean a nosotros mirándolos a los ojos, ¿sí? Si yo estoy todo el tiempo, todo el tiempo, mirando el monitor de la computadora, por ejemplo, haciendo así, todo el tiempo así, y la verdad que es medio raro, ¿sí? Son detalles, ¿correcto? Pero a mí me gusta que mientras abremos, miremos a la cámara, me parece que está bueno. Y vamos a ir pasando, vamos pasando y vamos leyendo nuestro Prezi, nuestro PowerPoint, etcétera, etcétera, ¿correcto? Este es el momento en el que desarrollamos la clase, con nuestros recursos, con nuestras imágenes, etcétera. Bien, una vez hecho esto, ¿qué ocurre? Que yo quiero dejar de transmitir a la pantalla que estoy usando, ¿sí? Porque ya terminé de dar mi clase, ¿sí? Entonces, simplemente, fíjense, yo voy a este ícono que está arriba, si no aparece fácil, yo pongo el mouse hasta arriba de todo, que haga tope en la pantalla y se va a desplegar ese menú, y donde está en rojo que dice Deja de, cliqueamos ahí donde dice Deja de y vamos a dejar de compartir la pantalla, ¿correcto? En ese momento lo que va a suceder es que vamos a aparecer de nuevo nosotros en el monitor y es el momento en el que nosotros podemos dejar, podemos más bien hacer una conclusión de la clase, decir, bueno, esto ha sido todo por hoy, les dejo estas consignas, etcétera, etcétera, una suerte de conclusión y finalmente, sí, lo que tenemos que hacer una vez que terminamos es cliquear en el botón que dice Pausar, detener grabación, vamos a hacer, vamos a cliquear en el botón de Stop, ¿correcto? Por supuesto, siempre recomiendo que las clases no sean demasiado largas, ¿sí? una clase de estas que lleve más de media hora yo creo que empieza a atentar contra la atención de las y los estudiantes. Dicho esto, entonces dejamos de grabar y habremos terminado de grabar nuestra reunión clase virtual. Otra cosa que luego tenemos que hacer es ir a esta parte de la derecha inferior del monitor y finalizar la reunión. Esto es importante, vamos a ver que se va a finalizar tanto en la computadora como en el celular, ¿sí? Y habremos terminado la reunión de Zoom, ¿sí? O sea, lo primero que hicimos fue dejar de grabar la clase, ¿sí? A partir de ahí ya no hay nada grabado que los estudiantes puedan ver. Ahora lo que hacemos es finalizar la reunión de Zoom, ¿sí? ¿Y qué va a ocurrir cuando finalicemos la reunión de Zoom? Ahí vamos a cliquear que finalizamos la reunión para todos, ¿sí? Y vamos a ver que se abre esta ventana de diálogo en donde nos está indicando que nuestro video que acabamos de grabar se está convirtiendo, ¿sí? Se está procesando, ¿correcto? Esto puede demorar un buen rato, ¿sí? No hay que preocuparse, puede demorar. Una vez que termine, yo aconsejaría, si no somos muy cancheros con la compu, dejar que esto se haga solo, no seguir trabajando por ese momento en la computadora, y vamos a ver que al finalizar aparece, se abre una ventana automáticamente que por defecto suele estar en mis documentos, ¿sí? De Windows, en una carpeta que se llama Zoom, que generó el sistema automáticamente, y aparecen nuestros videos grabados, ¿sí? El último va a ser el que acabamos de grabar, ¿sí? Va a decir Zoom y el número, ¿correcto? Ese es el video de la clase, que por supuesto podemos hacer doble click, podemos verlo, ¿correcto? Y una vez que nos parece que el video está bien, podemos subirlo a nuestras plataformas, que hace aulas virtuales, ya sea Edmodo, ya sea YouTube, para luego compartir el link de manera privada, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, de esta manera, ¿sí? Yo ahora voy a dejar de compartir la pantalla para que ustedes me puedan ver a mí. Estas fueron, digamos, las indicaciones más generales sobre cómo podemos entonces utilizar Zoom como una manera de grabar nuestras clases y enviarlas a nuestros estudiantes, ¿correcto? Muy bien, eso ha sido todo, muchas gracias por la atención y hasta la próxima. Cuídense mucho, no salgamos de casa, nos estamos viendo. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.